2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Mi nombre es Beatriz Berna, soy del área de matemática. Hoy vamos a avanzar lo que es inequaciones lineales con una sola variable en el curso de cuarto de secundaria. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar lo que es el concepto de inequación. Una inequación es una expresión matemática, la cual se caracteriza por tener los signos de desigualdad. Los signos de desigualdad que vamos a presentar ahora son A es menor a B. Tenemos también A es menor a B o igual a B. Por otro lado, también se puede presentar que A es mayor que B. Y también tenemos que A es mayor que B o igual que B. Vamos a ver las partes de una inequación. Las partes de una inequación son, la parte derecha estaría lo que es el segundo miembro y la parte izquierda vendría a estar lo que es el primer miembro. Todo esto es el primer miembro y todo eso es el segundo miembro. Tenemos en una inequación, tenemos el símbolo de desigualdad. También está presente lo que es la variable y también los términos que van a estar presentes. Es decir, X menos 3 es mayor a 1. Pasos para resolver una inequación. Vamos a ver los pasos ahora. Resolver como si fuera una ecuación. Ustedes ya han avanzado lo que son las ecuaciones. Entonces, una inequación se resuelve de la misma manera. También otro paso. Solo se cambia el sentido de la desigualdad cuando se multiplica por un número negativo. Es decir, se puede multiplicar con un número negativo con menos 1 o tal vez podría ser también en división cuando aumentamos el menos 1. Intérvalo. Es un subconjunto de los números reales que sirve para graficar. Podemos hacerlo sobre una recta horizontal llamada eje real. Aquí está nuestro eje real, donde la parte central es el 0. En la parte de la derecha tenemos los números positivos. Y en la parte de la izquierda tenemos los números negativos. Vamos a presentar ahora las clases de intervalos. Existen los intervalos abiertos y también existen los intervalos cerrados. Esto es para el conjunto solución que vamos a obtener una vez que nosotros resolvamos lo que son las inequaciones. Por aquí tenemos el intervalo abierto. Es decir, cuando está abierto no pertenece al intervalo. Es decir, que no pertenece a la solución. Y cuando está cerrado el resultado pertenece a la solución. Para que me entiendan mucho mejor, ya lo vamos a ir aplicando en un ejemplo. Bueno, comencemos ahora con el primer ejemplo. El primer ejemplo es 3x más 1 mayor a 10. Esta es una inequación. Lo vamos a resolver como si fuera una ecuación. Vamos a tener en el primer miembro todas las x, como en este caso. Y todos los números independientes en el segundo miembro. Es decir, 10. Y este 1 está en el primer miembro. Lo vamos a trasladar al segundo miembro. Si es positivo, con negativo. Siempre la operación contraria. Entonces, lo que vamos a tener por acá son signos diferentes. Se resta y se coloca el signo del número mayor. De 10 le quito 1. Me va a dar 9. Ahora vamos a despejar lo que es la variable. Este 3 que vemos que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Siempre es la operación contraria. Entonces me daría 9 dividido entre 3. Y eso sería 3, ¿no? Entonces, x es mayor a 3. Ahora lo vamos a ir graficando por este lado. Donde vamos a colocar este valor de 3 y lo vamos a ubicar por acá. Aquí tenemos el valor de 3 positivo. Positivo. Dice que todos los valores, el conjunto solución, va a ser todos los valores mayores. ¿Ya? Entonces, todos los valores mayores están por acá. Mayores. Mayores que 3. Entonces, mi conjunto solución, mi respuesta dice, x pertenece a los números reales desde 3. Abierto. ¿Cuándo colocamos abierto? Cuando no hay la igualdad. Por ejemplo, acá no hay la igualdad. Entonces, es abierto. El intervalo abierto tenemos. De 3 positivo hasta más infinito. Todos los valores podemos utilizar menos, menos el 3. Solamente mayores. 4, 5, 6 hasta el infinito. Menos el 3. Vamos a irnos ahora a lo que es el segundo ejemplo. Tenemos por acá 2x menos 5 menor o igual a 5. Para ello, lo vamos a trabajar como si fuera una ecuación. Vamos a mantener las variables en el primer miembro y todos los números los vamos a trasladar al segundo miembro. Se mantiene, está con menos, pasa con más. Como son signos iguales, vamos a sumar, me da 10. Voy a despejar acá la variable. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 10 dividido entre 2, esto me va a dar 5. ¿Qué quiere decir? x es menor o igual a 5. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es la gráfica. Vamos a graficar en la recta real. ¿Ya? Entonces, tomamos el valor de 5 por acá. Aquí está el valor de 5 positivo. Y van a ser todos los valores menores e iguales. Cuando son menor o igual, hay esta igualdad, siempre va a ser un intervalo cerrado, como en este caso. ¿Sí? Entonces, como son todos los valores menores, va a ser todo este mi conjunto solución. Exceptuando, vamos a incluir en este caso el número 5. Va a estar incluido, porque es cerrado. Mi conjunto solución, entonces, dice, x pertenece a los reales, donde va a comenzar desde menos y infinito, y va a ir avanzando hasta 5, que está comprendido en mi conjunto solución. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja estos ejercicios. Vamos al ejemplo número 3. Comenzamos. 3x menos 5, dice, menor o igual a 7 menos x. Todas las letras, todas las variables, siempre en el primer miembro. Entonces, agarramos 3x, está restando, va a venir a sumar. Se mantiene el 7. Este está con menos, este número que vemos por acá, va a ir con más. Ahora vamos a hacer las operaciones indicadas. Son signos iguales, vamos a sumar, me va a dar 4, 4x. En este caso, son signos iguales, y me va a dar 12. Ahora vamos a despejar lo que es la variable. Esta variable, en este caso, el número que está acompañando, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Vamos a tener entonces 12 dividido entre 4, me va a dar 3. Y el resultado vendría a ser x menor o igual a 3. Vamos a graficarlo ahora. Y tenemos, dice que de este 3 positivo, vamos a ubicar ahora en la recta, 3 positivo, como es igual, está cerrado. Lo vamos a pintar. ¿Ya? Entonces, dice que los valores que van a comprender en el conjunto solución son los valores menores. Los valores menores lo tenemos por acá. Entonces, mi conjunto solución va a ser, x pertenece a los reales, de este menos infinito va a ir las soluciones hasta 3. 3 va a ser una solución también porque es cerrado, ¿sí? Y porque tiene el signo igual. Esa sería la solución en cuanto al ejemplo número 3. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 4, que nos dice, 2x menos 6 mayor a x más 2. Vamos a hacer lo mismo que hemos aprendido. Miren, todas las letras, todas las variables en el primer miembro. 2x se mantiene, x está con positivo, pasa con negativo. Se mantiene el 2, este 6 pasa con signo positivo. Vamos a hacer ahora las operaciones que indicadas. Como son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del número mayor. Me va a dar 1 y me va a dar positivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los dos son positivos. Voy a realizar lo que es la suma. Me va a dar 8. Entonces, mi resultado es x mayor a 8. Vamos a ir ubicando ahora, ¿no? 8 positivo. Aquí tenemos 8 positivo. Como dice que es mayor, pero no dice que es igual, por eso es un conjunto abierto. No lo voy a pintar. Está de esa manera. No está pintado. ¿Ya? Dice que va a pertenecer al conjunto solución. Dice que es x mayor a 8. Todos los elementos mayores a 8. Entonces, mayor vendría a ser 9, 10, hasta el infinito positivo. Entonces, mi conjunto solución es, x pertenece a los reales desde 8, intervalo abierto, porque no es igual, intervalo abierto, hasta más infinito también que es abierto. Siempre el infinito, tanto positivo como negativo, siempre son intervalos abiertos. Que la anotación es de esta manera un corchete abierto. ¿Sí? Entonces, la solución no va a pertenecer al 8. Pero sí el 9, sí el 10, hasta el infinito positivo. Ahora, vamos a tener el ejemplo número 5. Tenemos este ejemplo número 5, que vendría a ser menos 2x, menor o igual a 10. ¿Ya? En este caso, ustedes saben también en ecuaciones, que yo nunca puedo despejar cuando yo tengo un elemento negativo. No puedo despejar la variable. Entonces, para ello voy a aumentar, multiplicar a ambos términos con menos 1. Cuando se cambia con menos 1, se multiplica con menos 1, la desigualdad va a cambiar. En este caso, va a ser de la siguiente manera. Como estaba con menor, ahora va a ser mayor, mayor o igual. ¿No? Y menos por menos me da más, más por menos me da menos. Y la desigualdad, si ustedes están observando, está cambiando. Antes era menor, ahora ya es mayor. En este caso, sí cambia. Ahora voy a despejar. La variable lo voy a dejar solito. Este 2, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, la división me va a dar 5. ¿Cuál es la solución entonces? Dice que x es mayor o igual a menos 5. Vamos a ir a graficar menos 5. Vamos a ubicar menos 5. Está por acá. Como dice igual, lo vamos a pintar porque va a ser un intervalo cerrado. Y dice que van a pertenecer todos los números mayores e iguales. Mayores. Entonces, todos los números mayores van a estar por acá. Ahí está. Todos los números mayores. ¿Sí? Que menos 5. Ahora vamos a tener el conjunto solución donde dice que x pertenece, ¿no? A los números reales desde el intervalo cerrado, que es menos 5, ¿no? Hasta más infinito. Bueno, hemos concluido con el tema. No te olvides repasar lo que es el texto del Ministerio de Educación. Y si no te has hecho vacunar todavía, puedes recurrir a los puntos de vacunación para que estemos nosotros trabajando dentro de las aulas de una manera segura. Bueno, hasta luego. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. 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 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización.